El consumo de pescado incrementó en más de 100% en las regiones de Huánuco, Puno, Piura, Ancash y Lambayeque en los primeros tres meses de este año en comparación al 2021. Gracias a las 1.145 ferias realizadas por el programa A Comer Pescado, la cifra más importante se registró en Amazonas, donde el consumo se cuadruplicó. A Comer Pescado proyectó colocar este año más de 2.500 toneladas de productos hidrobiológicos a pescadores artesanales a precios bajos y a nivel nacional. Durante la semana de lucha contra la anemia que culminó el 9 de abril, se promocionó más de 60 toneladas. Con el uso de un sensor electrónico en el mar Piulano de Sechura, se iniciaron los trabajos para establecer a futuro un sistema de alerta temprana que advierta de manera eficaz y oportuna a los productores acuícolas de la región sobre posibles eventos anómalos que perjudiquen sus cultivos. Este moderno equipo medirá la temperatura superficial del agua de manera continua y permanente en intérvalos de una hora, durante las 24 horas, los 365 días del año. El Ministerio de la Producción, a través del programa A Comer Pescado, apoyará con productos hidrobiológicos a bajo costo a la Red de Hoyas Comunes de Lima Metropolitana, que integra 2.500 comedores y que alimenta a 255.000 personas cada día. En reunión con responsables de comedores, el ministro Jorge Luis Prado aseguró que el sector no solo llevará alimentos a la Red de Hoyas Comunes, sino también capacitará sobre el proceso de la pesca y acuicultura. Con el objetivo de promover la colaboración de las empresas con entidades externas para generar iniciativas tecnológicas innovadoras, el Ministerio de la Producción, a través de su programa ProInnovate, lanzó el concurso de proyectos colaborativos de innovación en su categoría Innovación Abierta. Podrás participar y presentar tus propuestas hasta el 11 de mayo, ingresando a la página web de ProInnovate. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.